Bueno, pues esta vez recorriendo las calles de Aclisco, ahora nos pudimos percatar de un incendio en la calle 15 Poniente con 11 Sur. Hasta ahora llegamos, gracias a los reportes que estuvieron entrando, y aquí podemos ver que llegaron las unidades de las corporaciones diferentes de Bomberos, Cruz Roja, Policía Municipal, y la ambulancia posteriormente del 066. Trataremos de acercarnos un poquito más para poder obtener más detalles, ya que en estas colonias hace muchos momentos, en esta semana se han percatado incendios de todo tipo y prácticamente todas se cierran a un mismo círculo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.